La máquina está apagada. Vamos a hacer un chascarrillo a Jonas. ¡Viene Jonas, el rey del rey! ¡Vamos, el rey! ¡Vámonos, el rey! ¡Vámonos, el rey! ¡Vámonos, el rey! ¡Vámonos, el rey! ¡Vámonos! Lo que no sabe es que está brincando como idiota. La máquina está apagada. La máquina está apagada. ¡Vas a ganar! ¡Me vas a ganar! ¡Ya vas a perder ahí! ¡Te caigas, idiotado! ¡Vas a perder! ¡Vas a perder! ¡Vas a perder! ¡Vas a perder! ¿Qué opinas, Juanito, de que está apagada la máquina? Que es un estúpido. ¡Llévelo! ¡Vámonos, el rey! 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 ¡Yo, Nat! ¡Yo! ¡Vámonos! Tiene como media hora. ¡Está apagada! ¡No! paramos puestos vale bien pues nos va a estar bien vale vamos vamos y ahora vamos a pasar dos vueltas cuidado la camisa la camisa y como ayudarlo hasta que pierda o hasta que desconecte la maquina porque esta apagada no entendio lo que le dije es lo mas pendejo que he visto en mi vida si le echas jala we quiero jugar we jajajaja jajajaja jajajajaja jajajajajaja estaba apagada la maquina jajajaja esta es una broma para ya cayo porque a la camisa la camisa y estés cansado ahora se va a comer palito tu puedes Juan tu puedes El si trae centavos No, ganó Jonas Juego miserable